Las temperaturas de un dígito como las que se esperan para estos días cambian significativamente la manera de trabajar de algunas personas sobre todo las que elaboran al intemperie y resienten las condiciones gélidas durante cerca de ocho horas. El oficio de la construcción es un claro ejemplo en el que el termómetro a la baja provoca dificultades que los orillan a adaptarse. Lo más duro es como cuando se desarmando, fierro, está muy frío, no sé, cuando es vaciando, concreto y todo, pisos, placas. El frío en las manos, a veces no traemos, se pongan suéter, chamarra, cubrebocas también. Además, aconsejan a quienes laboran bajo las condiciones actuales a adaptarse y cuidarse de las enfermedades, pues lo verdaderamente importante es tener trabajo que en frío, lluvia o cualquier clima ayuda para llevar el sustento a sus hogares. Sí, sí, no, que también los que están trabajando aquí en este frío que se cuiden y que se abriguen bien porque se ve que hay muchas enfermedades ahorita. Con imágenes de Eduardo Huerta, Telediario, Pedro Delgado.